Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Yo decía al Señor, yo le clamaba al Señor que me dé su amor, ese amor genuino, que yo no quiero ser hipócrita, hermanito, no quiero, porque Dios tiene un amor, un perfecto perdón que para cada vida. Y entonces yo le decía, decía al Señor, quiero crucificar mi carne, iba crucificando, crucificando, las veces que crucificaba, hermanita. Hasta que ha llegado el día viernes, viernes, sábado, cuando el Señor aquí en mi corazón me puso, que era tiempo de perdonar a la persona, que no podía perdonar. Y entonces, y para, así, vine aquí al culto, y yo sirvo en el área de baño, hermanito, yo decía al Señor, ¿qué tienes para mí? Y con ese anhelo de poder recibir algo, porque sí, hay veces venimos cargados con el problema, pero solamente Dios. Yo decía al Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí en este día? Con el pastor que iba predicando, pues yo estaba en el baño, mi corazón estaba ahí, encendida, Señor. Tú me has pedido a que perdone, pero no sé qué, cómo vea, Señor, ¿ahora qué palabra tienes para mí? Cuando el pastor hablaba de las personas que no se acostumbran a congregarse, pero en ahí yo he visto, me congregaba físicamente. Pero espiritualmente, pero espiritualmente estaba un poco, estaba herida, pero pese a que también estaba feliz, porque el Señor me había dicho que era tiempo de perdonar. Y estaba así con mi corazón abierto, y ahí el Señor ya me decía, ¿cómo estaba en mi situación espiritual? Y me quebrantó, hermanita, decía, Señor, sí, estoy fallando, estoy fallando. Pero, Señor, ahora quiero que Tú me des ese amor genuino, tiempo de perdonar. Y así también, Señor, estar contigo en espíritu y en verdad. Eso es donde que más me he quebrantado, hermana. Yo lloraba, le decía, Señor, perdóname por ese tiempo. Y ahí he visto al Señor como en casi siete días, aproximadamente cinco o seis, el Señor ha restaurado mi vida, de poder perdonar a la hermana. Eso testigo de tu hermana. ¿Con qué bendición, hermana, y con los declarantes de la palabra que nosotros no podemos perdonar? Sí, hermana, solamente Él es el único. Yo le decía, hermanita, dámese tu amor, dame tu amor. En sí, hay veces los hombres pecamos, como el pastor mismo decía, somos infalibles. Pero el amor de Dios es perfecto, hermanita. Ven, hermano, que Dios les bendiga, hermano, a todos los que escuchan, hermano. Solamente confiemos en el Señor y enseñemos a perdonar en el amor del Señor. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa.